hola gente de la red hoy vamos a quitar la cuenta google a un teléfono samsung galaxy el cual se formateó se reseteó y quedó restaurado reiniciado de fábrica en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo se le quita la cuenta de google a tu teléfono samsung galaxy este método te va a funcionar para muchos muchos modelos como para el 70 por ciento de los modelos el programa del cual que vamos a usar en este primer método no te funcionan en la parte de abajo está otro método otro programa que también es excepcional puedes intentarlo con ambos botón con ambos ambos programas se manejan muy similar si los programas no te funcionan te voy a mandar más métodos alternativos por ejemplo por ejemplo para samsung galaxy a 0 4 a 0 11 a 11 perdón para el a 0 3 s a 0 3 a 0 2 a 0 2 s los métodos cambian sale también todo lo voy a compartir también voy a compartir métodos para teléfonos más nuevos más recientes entonces gente vamos a darle al grano vamos a regresar completamente hacia atrás aquí vamos a entrar a llamada de emergencia gente aquí vamos a poner un código asterisco gato 0 asterisco asterisco gato tiene que aparecer esta pantalla si desde aquí con este código no aparece esta pantalla el método este método no te va a funcionar tienes que intentar otros métodos voy a compartir varios todas las herramientas desocupar pídemelas en los comentarios aquí gente pues vamos a hacer lo siguiente vamos a ejecutar un programa pero antes de ejecutarlo tienes que descomprimirlo pero antes de descomprimirlo también tienes que desactivar el antivirus para que el programa se ejecute correctamente también tienes que instalar los drivers de samsung galaxy también los voy a compartir sin los drivers samsung galaxy instalados no vas a poder no va a detectar tu teléfono la computadora o el programa vamos a ejecutar el programa gente este programa al abrirse siempre comprueba que esté actualizado que esté todo en regla debe de estar bien actualizado sale aquí le damos un clic en samsung y aquí ahora sí gente vamos a hacer lo siguiente vamos a conectar el cable de datos a la computadora y posteriormente conectamos nuestro celular ahí está aquí vamos aquí hay tres botones vamos a darle un clic al primer botón que dice remove frp usa modelos 2024 le damos un clic ahí esto sirve para quitarle la seguridad bueno lo vamos a hacer más vulnerable en sí en sí no quita cuenta google pero lo vamos a hacer más vulnerable el teléfono se va a reiniciar si no te funciona este pequeño botón primero bríncate al segundo son tres botones si no te funciona el segundo con el tercero y chécale unas de dos a tres veces porque a veces no se manda o no llega el mensaje hay que calarle hay que checarle nada más asegúrate de que los drivers están instalados si de plano no manda el mensaje de activar la depuración por usb entonces el método no es compatible vamos a esperar que el teléfono inicia arranque gente inclusive aquí me dice que ya se quitó la cuenta google que felicitaciones y realmente no se quita nada sigue estando la cuenta google sale hay que esperar que teléfono inicia arranque mira lo que dice aquí que ya se ha quitado y no se ha quitado nada eso es lo que hace es que le baja la seguridad algo por el estilo ah 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 aquí gente nuevamente entramos a llamar de emergencia y vamos a poner el siguiente código nuevamente asterisco gato cero asterisco gato esperamos unos segundos ahí está ahora le vamos a dar un clic al segundo botón remove frp seguridad agosto de 2022 si con este botón no te queda bríncate al tercero sale entonces le damos un clic ahí comienza a la lectura se tiene que activar la depuración por usb tiene que llegar el mensajito aquí nos dice que hay que poner el código pero ya lo pusimos le damos en al rea de open test mod porque ya pusimos el código activando la db aquí indica el programa en unos segundos tiene que llegar ese mensaje este gente permití la depuración por usb le damos permitir y le damos permitir le damos permitir y listo gente en unos segundos se remueve el crp ahora sí chequen el teléfono se va a apagar se va a reiniciar de fábrica aquí ahora podemos inclusive desconectar aquí en este punto cuando ya te digo que ok ya podemos desconectar el cable el teléfono comienza a iniciar a arrancar gente todas las herramientas y métodos pídemela en los comentarios se te van a compartir vía whatsapp aquí ya inició vamos a darle a aceptar siguiente ahora nos vamos a ir aquí gente al engrane parte final nos vamos aquí en la administración general parte final le damos aquí en restablecer teléfono y le damos en restablecer todos los todos los valores a predeterminado esto hará que el teléfono se reinicie de fábrica listo gente con este último paso que acabamos de hacer se completa el método el teléfono se va a apagar se va a reiniciar y pues va a quedar prácticamente sin cuenta google completamente desbloqueado bueno gente nos vemos ánimo no olviden apoyar canal si después de utilidad el vídeo y si no si no te funcionó tengo más métodos pídemelo en los comentarios bueno todo lo voy a compartir para que tu vida y le cales con el que funcione ánimo gente tengo idea como el teléfono se pide y y en el y Gracias. Gracias.